Es mi hermoso, mi coral, desde ese canto aquí, con el ritmo allí, es ser mi tarahui, la capital de la alegría. Corrientes, capital del carnaval, Santa Ana, capital de la alegría. Por favor, si podemos ir un poquito más atrás, porque la gente que está detrás, no puede disfrutar, ¿eh? ¿Sí? ¿Puede ser? Muchas gracias. Vamos a continuar. Mejor pareja de baile infantil para la comparsa, Cuara G.G.T. Ventes y ames, ventes alegrias, los querubines. Mejor pareja de baile infantil, Cuara G.G.T. Ventes alegrias, los querubines. Vamos a continuar. Ventes alegrias, los querubines. Vamos a continuar. Continuamos, mejor destaque infantil para la comparsa Tarahui, Brenda Toledo. Mejor destaque infantil, la comparsa Tarahui, Brenda Toledo. Capital del carnaval, es mi mozo y mora, bello y sentado con ti, color y de la gente, es un saludo.